Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Victoria. En esta ocasión vamos a preparar un delicioso helado de maracuyá con solo 3 ingredientes. Para esto necesitamos medio litro de crema de leche o nata para montar o crema para batir, una lata de leche condensada y 4 maracuyás grandes, que equivale a unos 700 o 800 gramos. Ya, miren chicos, entonces ahora vamos a empezar a preparar nuestro helado de maracuyá. Lo primero que vamos a hacer, vamos a partir la maracuyá y lo vamos a pasar por el colador. Partimos. Y esto lo vamos a colar. Ay caray, este gramo. Vamos a utilizar el zumo de la maracuyá, el jugo. De esto vamos a reservar unas pepitas también para la decoración del helado. Pero primero pasemos bien, bien por el colador. Estoy utilizando yo cuatro maracuyás grandes, pero si ustedes desean que el helado les quede más ácido, más fuertecito, también le pueden agregar dos maracuyás más o utilizar el kilo de maracuyá. Ya miren cómo nos está quedando. Sacamos todo y ahora sí con este jugo vamos a trabajar el helado. Vamos a jalar esto acá porque voy a reservar unas cuantas pepas de esto para la decoración. Ya de esto vamos a reservar unas cuantas pepas así para la decoración y seguimos este pasándolo por el colador. Ya acá tenemos el jugo de la maracuyá. Acá lo que vamos a hacer, vamos a mezclar con la leche condensada. Acá tenemos la leche condensada. Para abrir la lata, siempre se enjuaga la lata antes de abrirlo, por favor. Y esto lo vamos a mezclar acá. Sacamos todo. Y esto lo mezclamos. Así, mírame. Mezclamos bien. Este es un helado riquísimo este de maracuyá. Ya miren, chicos, cómo nos está quedando. Hemos mezclado acá el jugo de la maracuyá con la leche condensada. Ya está bien mezclado. Esto lo vamos a reservar mientras que batimos nuestra crema de leche. Acá tenemos tazón. Ahora vamos a batir la crema de leche. Para batir la crema tiene que estar helada la leche. Este es crema de leche, conocido también como nata para montar o crema para batir o chantilly. Aquí. Entonces, ahora vamos a batir punto crema. A ver. Ahora sí lo está. A ver, miren, ve cómo nos está quedando. Este es el punto que queremos para mezclar con la maracuyá. Ya. Este es un punto crema. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a empezar a mezclar la leche condensada con el maracuyá. Y lo vamos a vaciar acá en la crema de leche que hemos batido. Vamos a mezclar así de pocos. Y ya miren, chicos, cómo nos está quedando. Miren cómo nos ha quedado la textura. Ahora esto lo vamos a vaciar en un tazón para llevarlo a la congeladora. Ya. Entonces, ahora lo vaciamos acá en el tazón. Qué rico, vean la maracuyá. Ya. Entonces, esto lo emparejamos. Ya miren, chicos, cómo nos ha quedado el helado. Ahora esto lo llevamos a la congeladora. Pero lo vamos a llevar tapado, ¿sí? Para que se congele bien. Y lo dejamos unas seis horas como mínimo. O si es toda la noche, mejor. Ya. Miren, chicos, cómo nos ha quedado el helado. Ha estado seis horas en la congeladora. Ahora lo vamos a probar para ver cómo nos ha quedado. Miren, ve. Vamos a sacarle el plástico. Se ve delicioso este helado. Ya. Ahora vamos a servir nuestro helado. Mira qué rico está este helado. Miren. Y acá le agregamos, miren, son pepitas de maracuyá, las que reservamos. Para darle mejor sabor a nuestro helado. Miren, ve. Qué delicia. Ahora lo vamos a probar. A ver, cómo está el helado. Una delicia. Vamos. Chicos, ha salido muy delicioso este helado de maracuyá. Espero que lo preparen, que lo disfruten. Si les gustó, pongan un manito arriba para yo seguir publicándoles más videos. Nos vemos. Hasta la próxima. Besitos. Bye. Chaucito. Chaucito. Chaucito.